Sí, maestro, comentarle que es un hecho que lamentamos, en definitiva, siempre hemos nosotros externado y hemos garantizado la seguridad de todos los habitantes de Aguascalientes con esta estrategia efectiva que se ha estado desarrollando y se ha estado dando desde el inicio de la administración con el blindaje Aguascalientes, el cual ha dado importantes frutos. Prueba de ello, la detención de cinco personas en donde se están llevando a cabo las líneas de investigación. Lo que sí le puedo decir es que queda completamente descartado que esto esté ligado a alguna célula delictiva del crimen organizado o del narcotráfico. Esa línea es completamente ya desacreditada y estamos en la investigación. Una vez que se tenga la información correspondiente, pues con mucho gusto lo estaremos compartiendo. Lo que sí podemos decir es que celebramos la pronta reacción de la policía estatal, de la policía municipal y que gracias a la tecnología con la que cuenta el C5, a través de sus cámaras, pudieron dar esa noche y parte de la madrugada del domingo, pues con los responsables. Decirles y ser muy reiterativo que aquí en Aguascalientes no, maestro. Aquí en Aguascalientes no vamos a permitir que destabilicen o que quiera imperar el desorden. Aquí se aplica la ley y aquí no vamos a permitir, como ha sucedido en otros estados de la república, el que puedan generarse este tipo de hechos. Estamos garantizando la seguridad de los habitantes y hoy más que nunca confirmamos que está blindado Aguascalientes. Gracias.